Alilal versus Al-Sabaf, André Carrillo se hizo presente en el marcador con un golazo en la goleada del equipo de Riad. El atacante peruano empalmó el balón desde fuera del área, y sacó un disparo imposible para el portero rival. Carrillo arrancó de titular en el encuentro, y volvió a tener el rol protagónico que había perdido de la mano de Leonardo Yardim, quien ya lo consideraba como pieza de recambio. Sin embargo, ese presente opaco quedó atrás, pues con la llegada del argentino Ramón Díaz, volvió a tener el brillo que le conocemos, es así que además de convertir el segundo para sus colores, la culebra metió un pase preciso con el borde externo, el cual hizo una curva en el camino, y el nigeriano Odio Nigallo colocó el pie para cambiar la ruta y abrir la cuenta, en el choque de la jornada 21 de la Liga Profesional Saudí. El álgil algo leó y gustó, por 5 a 0 al Alzabaf, con André Carrillo, como una de las figuras del encuentro. El álgil a el aquí. El álgiloo a la júlia. El álgiloo a la júlia. El álgiloo a la júlia. Gracias por ver el video.